Muy buenas tardes. Vamos ahora a cambiar de información. Vamos al pronóstico del tiempo con Selene Ibarra. Adelante. Muchas gracias, un placer acompañarlos, Tani, Héctor, Diego, listos ya con toda la información. Vamos a ver rápidamente la imagen de satélite. Hay nubosidad hacia algunos puntos del occidente, centro, norte y noreste mexicano, que se traduce en cielo medio nublado, nublado variable, y algunos chubascos aislados también acompañados de tormentas eléctricas. Mientras tanto, cielo soleado prevalece hacia el sureste mexicano, parte del sur y noroeste. Vamos a echarle un vistazo a lo que esperamos hoy en la Ciudad de México. Si acaso la máxima alcanzar de 25 grados, medio nublado con chubasco aislado y tormenta eléctrica. Se va a extender este pronóstico para jueves, viernes y el próximo sábado. Mínimas de 10 y 11 grados sube a los 26 grados centígrados. Veamos ahora Monterrey, 28 grados hoy, nublado a medio nublado con lluvia ocasional o algunos chubascos y tormentas eléctricas. Todavía para el jueves esta tendencia se mantiene, mínima de 20. Sube los 27 grados y luego el viernes y el sábado ya de medio nublado a soleado entre los 28 y hasta 32 grados de máximas. 30 grados en Guadalajara hoy y soleado mañana. No hay un cambio y prácticamente para viernes y sábado se va a mantener de la misma manera. Hacia la parte del centro, como ya le comentaba, hay algo de lluvia, de nubosidad, sobre todo durante esta tarde o en la noche. En Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca y Oaxaca, las temperaturas entre los 27 y 30 grados. En las playas del Pacífico hablamos de hasta 33, 35 grados centígrados y cielo soleado. 30 grados para León, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas que se extienden para jueves y viernes. Mínimas de 11, sube los 29 o 30 grados y con la tendencia a la lluvia. Para Puebla, 25 grados. Seguimos con cielo soleado, medio nublado y con la posibilidad de lluvia que se mantiene para jueves y viernes también con lluvia. Mínimas de 6 y 7, sube los 25 o 24 grados centígrados. 24 también para Toluca, algo de tormenta eléctrica y lluvia. Se va a mantener para jueves y viernes, mínimas de 4, sube los 24 grados centígrados. 25 para Pachuca, medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas. El jueves y el viernes, mínimas de 6 y 5 grados, sube los 24 grados, medio nublado y con la posibilidad también de algo de precipitación. Hacia la parte del norte del país, medio nublado con lluvia, actividad eléctrica entre los 25 y hasta 30 grados centígrados. En el noreste, muy parecido también con cielo medio nublado. Y lluvia en Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria. Entre los 29 y 31 grados, Tampico con cielo medio nublado. Mientras tanto, en Tijuana, 18 grados y cielo medio nublado. No hay cambio para jueves y viernes, prácticamente se queda igual. Soleado en Ciudad Juárez y 25 grados centígrados. Jueves y viernes se mantiene igual, mínimas de 14 y 13, sube los 26, 28 y soleado. 30 grados, mientras tanto en Torreón, soleado a medio nublado. Con algo de lluvia y tormenta eléctrica que se va a mantener para el jueves. Y ya soleado el viernes, 16 a 17 las mínimas. Sube entre los 29 el jueves y el viernes 30 grados. 29 también para Chihuahua, soleado a medio nublado. Algo de lluvia ocasional en la noche, no se descarta. El jueves se va a mantener así, también no hay cambio tampoco en la temperatura. Y el viernes ya con 30 grados y cielo completamente soleado. Vamos a echarle un vistazo también hacia el noroeste. Seguimos con cielo soleado, ambiente seco y temperaturas entre los 28 y hasta 31 grados centígrados. En el litoral del Golfo hablamos de valores entre los 26 y 33 grados para Poza Rica, Jalapa, Veracruz. Tuxtla hasta 35 grados. Mientras que en el área del sureste, en Mérida, en Villahermosa, 34 grados. Tapachula también. En 32 grados Chetumal, 31 en Cancún y 31 grados también en el área de Campeche. Y así le recuerdo que si usted busca un estado lleno de entretenimiento, Campeche te lo ofrece. Porque puedes disfrutar de inolvidables experiencias ecoturísticas, edificantes recorridos por sus zonas arqueológicas y pasar por esas calles llenas de edificios, de colorido, arquitectura colonial, grandes haciendas, bellas iglesias e imponentes baluartes y fuertes. En Campeche usted sueña despierto. Además la comida es deliciosa. Si usted está buscando viajar, Campeche es la opción. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Me dio mucho gusto saludarlo. Que tenga usted un estupendo día. Gracias, Eleni. Al regresar de esta pausa, enfrentamientos en Libia dejan más de 30 muertos. Más adelante.